vamos a trabajar el carrito de una cremallera para ello vamos a partir de la parte principal o de la parte central de la cremallera que en realidad es un rectángulo manejar las proporciones que nos quede un completamente paralelo una vez tengamos esto lo que vamos a hacer es que vamos a dejar cierta distancia entre la base hacia arriba dejamos cierta distancia y a esa le vamos a trazar otro rectángulo que sobresalca de esta forma vamos a trazar lo una vez tengamos el carrito lo que vamos a venir a hacer es que estamos hablando de una cremallera invisible entonces vamos a trabajarle la lagrimita de la cremallera invisible de esta forma trabajar otro tipo de crema de carrito de cremallera vamos a hacer lo mismo vamos a partir de un rectángulo de la misma forma como es otro tipo lo que vamos a venir a hacer es que en la parte de acá vamos a trazarle el carrito de donde se sostiene para abrir o cerrar la cremallera y ahora para trazar el cuerpo simplemente lo que vamos a venir a hacer es desde la parte de arriba desde la parte superior vamos a venir y vamos a trazar una curva de esta forma vamos con otro diseño de la misma forma vamos a partir desde un rectángulo trazarle esta parte primero ahora lo que nos queda es hacer el cuerpo el cuerpo lo vamos a hacer como con una silueta como si fuera un bombillo entonces venimos acá súper redondo y vamos poniendo más del caso ahora vamos a trazar uno que es completamente recto y vamos a hacerlo de la misma forma y vamos a hacer nuestra pieza en este caso la pieza que vamos a trazar es una pieza que es casi recta entonces vamos a hacerlo de esta manera de acuerdo al ancho deseado esta parte de acá le vamos a hacer un poco de curva para que no nos quede tan plano ahora simplemente lo que vamos a hacer es el cuerpo de nuestro carrito para el cuerpo de nuestro carrito lo vamos a hacer esta es recta ya tenemos nuestros cuatro tipos de carrito vamos a iniciar con la cremallera invisible para trazar nuestra cremallera invisible lo que vamos a hacer es que por el centro de nuestro slider vamos a trazar una línea completamente paralela nuestra cremallera termina acá entonces vamos a hacerle su terminación en este caso es algo así, una pieza algo así, para simular que ahí termina mi cremallero y lo que se hace es que acá se viene se le hace la terminación de la cremallera, como si fuera una cremallera real para trazar otro tipo de cremallera, supongamos esta, vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a ubicar primero nuestro eje central, en este caso lo vamos a trazar de suave que no se nos note mucho, que después podamos borrar y vamos a dar nuestro ancho de nuestra cremallera y ahora vamos a venir por donde, con la proporción de nuestro carrito vamos a darle el ancho de los dientes de nuestra cremallera una vez tengamos esos anchos, lo que vamos a empezar a hacer es trazarle los dientes de nuestra cremallera hay muchas formas de trazarlo, en este caso los vamos a trazar de la siguiente manera entonces para elaborar los dientes de la cremallera lo que debemos empezar a hacer es un tipo de pieza como la de un rompecabezas venimos aquí y viene acá la piecita de esta forma y así vamos haciendo sucesivamente por toda nuestra cremallera entonces vamos a ir elaborándolos pueden elaborarlos primero hacia un lado y luego nos vamos elaborándolos hacia el otro que nos queden con las mismas proporciones de esta forma vamos a venir y vamos a ubicar nuestro eje central de nuestra cremallera entonces vamos a trazar suave ahora lo que hacemos es darle el ancho deseado a los dientes de mi cremallera ya después doy el ancho de la cremallera y voy a empezar a trazar ¿cómo funciona esta? esta funciona trazando rectángulos pequeños entonces vamos a partir de un rectángulo hacia este lado y luego vamos hacia el otro lado gracias vamos a venir y vamos a ubicar nuestro eje central en nuestra cremallera nuestro ancho y luego nuestro ancho total de cremallera listo una vez tengamos esto vamos a venir acá de la misma forma le vamos a hacer su terminación y lo que vamos a empezar a hacer es esto ¿cuál? está Gracias. Para trabajar un botón de cuatro orificios Una vez ubicada la mitad Voy a venir y voy a ubicar más o menos los puntos Por donde deberían estar mis círculos En este caso yo voy a trabajar con una plantilla Para borrar Que tiene orificios Que me van a ayudar a trazar Para trazar mi hilo voy a venir y voy a empezar Con una semicurva Voy a venir y voy a trazar el hilo de la parte inferior Voy a trazar la mitad Circunferencia Y vengo y ubico las dos perforaciones De la misma forma en como trabajamos el otro Vamos a trazar un hilo curvo Vamos a trazar uno que tiene dos perforaciones Y lo que hacemos Y lo que hacemos Es venirle A hacer una Semi Circunferencia Entonces vamos a partir de una línea completamente recta Para trazar un círculo en toda la parte central Una vez tenga este círculo vamos a venir y vamos a trazar muchas linecitas por alrededor Para simular la costura Para simular la costura Ahora para trabajar otro tipo de igual vamos a partir del mismo punto Lo que hago después es con una semicurva Muy sutil Y empiezo a hacer el mismo procedimiento Y le hago las terminaciones y el remate al lado del lado Y lo que vamos a venir a hacer es Una semicurva Es una línea así Y vamos a poner otra línea Que cruce un poquito la parte de acá Vamos a partir desde una línea principal Y venimos y lo que hacemos aquí es Aumentarle Una semicurva ¿Listo? De esta manera En la parte de aquí de arriba lo que vamos a hacer es que vamos a hacer Unas curvas de esta forma Ahora Vamos a venir y vamos a trazar dos semicírculos Entonces desde la parte de acá de nuestra línea guía Hasta nuestra línea central Ahora vamos a hacer la parte con el que se conecta Para trazar esa parte lo que debemos hacer es partir de una línea principal Y hacer una lágrima más o menos de esta manera Vamos a venir y vamos a dar el ancho Una vez tenga el ancho Lo que vamos a venir a hacer es Vamos a prolongarlo un poco hacia abajo Pasándonos de la línea Como un referente Ahora lo que hacemos es desde nuestra línea principal La línea primera que trazamos Vamos a venir y vamos a hacer una S Que se una con este punto Ahora vamos a hacer el gancho Que por lo general se usa En algunos pantalones O también es un tipo de gafete Pero un poco más amplio Entonces para hacer este tipo de gafete Lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo Vamos a partir de unas líneas principales Y sobre este vamos a venir a trazar una curva Y nos damos la vuelta Que enca y entre Más o menos así Venir sobre la recta Completamente vamos a hacer una semicurva Y vamos a hacer lo siguiente Venimos aquí De esta forma Y vamos a hacerlo así Ahora vamos a elaborar un gancho Para ello vamos a partir de una línea completamente recta Y a esa línea le vamos a hacer esta curva Una vez tengamos esto Vamos a venir en diagonal Una vez tenga trazado algo así Lo que vamos a venir a hacer Es que vamos a trazar Sobre esta recta que trazamos Vamos a hacerle una semicurva A parte de arriba Para trabajar una cordonada Vamos a venir y vamos a trazar una línea principal Sobre esta línea guía Vamos a venir y vamos a empezar a hacer unos círculos Una vez tenga los círculos Lo que voy a empezar a hacer Es lo siguiente Voy a venir con este círculo A toda la mitad Le hago una semicurva Vengo a toda la mitad Luego desde mi otro semicírculo Hago semicurva Y empiezo A trazar de esta forma Ahora para hacer el nudo Lo que se hace es que se parte De un punto principal A ese punto principal se le hace algo de esta forma Para trabajar nuestro bolsillo de parche Vamos a partir de una línea Completamente paralela Para que haya trazado mi línea Voy a venir Y voy a trazar la boca del bolsillo Ahora debo venir a trabasarle los pespuntes Para trazar los pespuntes Voy a venir y voy a dar un ancho Ahora para trabajar un bolsillo de parche con tapa Vamos a empezar a hacer nuestro pespunte Como es bolsillo con tapa Le vamos a ubicar la mitad Y vamos a trazar un botón Como es un botón debe tener su jale Ahora vamos a hacer un bolsillo de parche Con tapa en terminación diagonal Lo que vamos a hacer es que Va a venir acá Va a dar un ancho Y viene y une los puntos Listo Y de la misma forma Ubicamos botón Y debemos ubicar nuestro ojal Ahora vamos a hacer un bolsillo de parche Con cremallera Para trabajar nuestro bolsillo de parche Lo vamos a hacer de la misma manera Vamos a venir acá Vamos a tener en cuenta Que es un bolsillo Que tiene cremallera Entonces vamos a tener que hacerle la cremallera De acuerdo a lo aprendiz Ahora vamos a trazar bolsillo de parche Con fuello invertido Vamos a hacer exactamente lo mismo Venimos acá Damos nuestro ancho Ahora vamos a venir Y vamos a trazar nuestros tres puntos Ubico la mitad Trazo mi botón Ahora voy a venir Y voy a trazarle El fuello Vengo acá Y a este fuello Le voy a hacer una Semicurro Listo Esto es una herramienta de borrador Ahora vamos a ver parche Este es parche Con fuello invertido Vamos a trazar un parche Con fuello Para ello lo que vamos a venir a hacer es La misma construcción de Voy a trazar Voy a venir a borrar esta línea de acá Y voy a venir Y voy a hacerle una semicurva Y ahora voy a trabajar Nuestros tres puntos Y vamos a trazar nuestro botón Ahora vamos a trazar un bolsillo de parche Con pie Trazar un bolsillo de parche Con pie Y partimos del mismo punto principal Mitad hacia un lado La misma mitad que corrimos Hacia este lado La misma la trazamos Que nos quede completamente paralela A la parte central Y vamos a sobresalir la línea un poco Listo Y vamos a trazar Nuestros tres puntos Ahora vamos a trabajar un bolsillo de parche Con prensa Y lo que vamos a venir a hacer Es que vamos a hacerle una semicurva Y ahora lo que vamos a venir a hacer Es que vamos a trabajarle Nuestros tres puntos Ahora Como es bolsillo de parche con prensa Vamos a venir y vamos a hacer Nuestros prensa Para hacer nuestros prensas Vamos a hacer Una especie de chulito Ahora vamos a trazar Un bolsillo de ojal O de ribete Como normalmente lo llaman En este caso Vamos a iniciar Desde el centro Como es el ancho deseado Y a ese bolsillo de ojal O bolsillo de ribete Lo único que vamos a hacer Es venirle a trabajar El pespón Listo Ahora vamos a trazar Un bolsillo De ojal O ribete Abotonado Entonces para hacerlo Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a partir De la misma línea central Como es un bolsillo Abotonado Que quiere decir Que necesitamos De un botón Y ese botón Necesita de Un ojal Listo Vamos a hacer Bolsillo de ojal Con cremallera De la misma forma En como trazamos El otro Y como es un bolsillo Con cremallera Vamos a hacer Lo mismo Que hicimos En la parte de arriba Pues por ende Debe venir El carrito De nuestra cremallera Listo Ahora ojal Asegurado Y este ojal Va a tener Aquí Un pespunto De forma Circular Podemos encontrar De forma circular O también De forma Angular Entonces En una opción Siempre están De forma circular Y en otra Está de forma Angular Ahora vamos a trabajar Los bolsillos laterales Para trabajar Nuestros bolsillos laterales Vamos a iniciar Con nuestro bolsillo Lateral clásico Y simplemente Como ya tracé Mi curva Voy a venir Y voy a hacer Mi pespunte Vamos a trabajar Un lateral De forma diagonal Igual que Como el que Trabajamos ahorita La única Diferencia Es que Es Completamente Diagonal Ahora Lateral Diagonal Con Monero Similar a este Pero la única Diferencia Es que va a tener Un bolsillo Monero Ahora vamos a hacer El lateral Redondo Que es muy sencillo Básicamente Es venir aquí Y hacerlo Redondo Para trabajar Nuestros puños Lo primero Que vamos a hacer Es vamos a partir De una línea Central Una vez tengamos Esto Vamos a dar El ancho Deseado De nuestro puño Darle este ancho Deseado Y ahora Vamos a venir Y vamos a dar Que tan ancho Queremos que sea Nuestro puño Damos nuestro ancho Únicamente Como medidas Referentes Son nuestras Líneas guías Que estoy trazando Ahora Vamos a venir Y vamos Con nuestra regla A trazar Una semicurva Unimos esto Unir de esta forma Semicurva Lo mismo Acá Vamos a trazar Una semicurva De esta forma Ahora Lo que vamos A venir A hacer Es que Desde nuestra Línea central Vamos a correr Una pequeña Parte Hacia Nuestra parte Izquierda Vamos a venir Aquí Y vamos A correr Una pequeña Parte En la parte De acá Le vamos A hacer Una inclinación A nuestro Cruce Y Vamos a venir Y vamos a dar El ancho De nuestra Portañuela Acá Voy a trazarla Más o menos Hasta ahí Vengo y cierro Aquí Una vez Tenga esto Voy a venir Y voy A hacer Voy a trazar Mi puño De esta forma Para simular Que Está Hay una reducción Del puño Entonces Ya lo que nos queda Es venir acá A trabajar Nuestros Pespuntes Una vez Tenga el Pespunte Voy a venir Y voy A ubicar Mi botón Mi botón Vendría Más o menos A la mitad Trazo Mi botón Y a ese botón Debo venir A hacerle Su ojal Listo Ya ustedes Saben Cómo hacer Un ojal Trazan el ojal Listo Una vez Hagamos eso Vamos a venir Y vamos A trazarle El pespunte A nuestra Portañuela Listo Una vez Una vez Tengamos Nuestro Pespunte Ubicamos Más o menos A la mitad De aquí A aquí Ubicamos La mitad Más o menos Y ahí Es donde Va a ir Nuestro botón Entonces Para nuestro Botón Lo que Hacemos Es Ubicamos Nuestro botón De la misma Forma Listo Y a ese Botón Vamos a Venirle Y vamos A hacer El ojal Tendríamos Listo Tenemos Nuestro puño Número 1 Vamos A continuar Con Nuestro Puño Número 2 De la misma Forma Sacamos Más o menos La mitad Vamos El ancho De nuestro Puño Y Y Venimos Y Trazamos Nuestro Semicurve De la misma Forma Y Y ahora Lo que Vamos Vamos A hacer Es Venir A Trazarle Más o menos Ubicamos La mitad Entre esta Entre esta Como la mitad Como línea guía Y ahora De esa mitad Por acá Y a esa mitad Vamos a venir Y vamos A Entrarle Una Pequeña Parte Ahora Lo que Vamos A Venir A Hacer Es Que Vamos A Venir A Trabajar Nuestra Portañuela De esta Forma Haciéndole Un pequeño Rectángulo En la parte Superior En un X Y vamos A trazar Nuestros Pezpuntes Para nuestro Pezpunte Vamos A venir Acá Realizamos Nuestro Botón Trabajar Y ya Así Vamos A hacer Una Rujita Para que No Sea Tan Plano Menos Se Vería Algo Así De la Misma Forma Vamos A trazar El Otro Trabajar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con una curva, trazamos. Gracias por ver el video. Para iniciar, vamos a partir del mismo punto. Y la curva, trazamos. Unas pequeñas arrugas. Y la curva, trazamos. 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 Para este ejercicio, vamos a necesitar de nuestra plantilla. Esta plantilla le será suministrada. Usted deberá imprimirla, calcarla y tenerla como base para los trabajos e interpretaciones que vamos a realizar de ahora en adelante. Para trazar los cuellos, necesitamos sí o sí de esta plantilla. Por eso, vamos a dar inicio de la forma en cómo vamos a trazar un cuello camisera. Entonces, empecemos. Vamos a iniciar con nuestra, con nuestro delantero. Para ubicar nuestro papel, nuestra hoja. Para empezar, sí o sí, si usted considera importante tomar un poco de cinta y asegurar su plantilla para que no se le mueva mientras va trabajando perfecto. Porque así va a evitar que la plantilla se mueva o que usted tenga algún inconveniente a la hora de trabajar. La hoja distinta va a asegurar su plantilla a su hoja de trabajo. Esto nos va a garantizar que no se nos va a mover. Entonces, si revisamos, ya mi hoja está fija y vamos a comenzar a trabajar. Vamos a empezar a trabajar primero con un cuello nerú. Para trabajar un cuello nerú, debemos venir a sacar la mitad de nuestro cuerpo, es decir, nuestro eje central. Vamos a venir. Si usted desea, viene por la línea de cintura, saca la mitad, en este caso a mí me está dando dos y medio. Voy a venir y voy a sacar la mitad. Y puede ir a la parte del cuello y saca la mitad también. Y ya únicamente lo que debe venir a hacer es venir a trazar su eje central o su eje de simetría. Como es una línea guía, la vamos a trazar muy suavecito para tenerlo como referente. ¿Listo? Una vez tengamos esto, vamos a venir y vamos a trazar una línea guía donde termina nuestro cuello. Más o menos ahí. Una vez tengamos ubicado esta línea, vamos a dar la altura deseada de nuestro cuello. En este caso, como es un cuello nerú, voy a dar una altura. Vamos a venir y vamos a bajar una pequeña parte acá para poderle dar un desastre. Como es un cuello que tiene botonadura, ¿eso qué quiere decir? Que no debe venir acá, sino que debe venir un poco con su cruce correspondiente. Vamos a venir y vamos a dar el cruce. De acuerdo. Una vez ya haya trazado el cruce, voy a venir y voy a trazar mi escote. Para trazar mi escote, vamos a tomar como puntos referentes donde termina nuestro cuello. Vamos a darle un pequeño espacio. Un pequeño espacio. Y vamos a venir a trazar una línea completamente curva hasta acá. ¿Listo? Lo mismo lo vamos a hacer en la parte de acá. Una línea completamente curva hasta acá. Lo que vamos a hacer es que le vamos a dar la altura. En este caso decidimos hacerlo así de alto. Y ya simplemente usted va a venir. Y esta misma distancia que usted marcó de aquí a aquí es la misma distancia que usted va a venir a marcar de aquí a aquí. Es decir, que usted va bien y mide. Me dio 4 milímetros. Y esos 4 milímetros son los que voy a venir y voy a ubicar acá. Puede utilizar una regla para que se le facilite el trazo. Y así garantizar que nos va a quedar un trazo. Muchísimo más. Acordo. Entonces ahí ya tenemos nuestro cuello Neru. Voy a validar esta de acá. ¿Listo? Y ya lo que debemos hacer es cerrar con nuestra curva la parte de acá. Venimos. Trazamos nuestros hombros. De esta forma. Y ya lo que vamos a venir a hacer es que vamos a hacer nuestro pespunte de nuestra botonadura. En la parte de acá. Venimos así. Y ahora vamos a venir y vamos a, en la parte de acá, vamos a hacer nuestro cuello semi-curve. Así estaríamos trabajando un cuello Neru. Ahora vamos a trazar. Con una pequeña curva. Al cuadro. Listo. ¿Qué quiere decir? Que ahora voy a venir y voy a trazar mis botones. Listo. Listo. Como son botones, obviamente ellos necesitan de su ojal. Voy a trazarle su ojal. Por toda la línea de nuestro eje central se ubican los botones. Y ya vamos a ubicar nuestro botón en la parte de acá. Listo. De esta forma. Y ya tenemos nuestro cuello. Ahora, para trazar nuestro posterior vamos a requerir de nuestra plantilla de nuestro posterior. Vamos a hacer el cambio de plantilla por nuestra plantilla de posterior. En este caso ya tengo mi plantilla posterior. Voy a trabajar mi posterior aquí. Esta parte de acá. De la misma forma aseguro mi papel con mis cintas. ¿Qué voy a tener en cuenta? Nuestro punto de partida siempre va a ser ubicar nuestro eje de simetría. Entonces vine acá. Y aquí ya mi eje central. Vine y tracé donde termina nuestro cuello. La línea guía. Y vine y me di cuánto fue lo que yo subí en la parte de acá. ¿Listo? Entonces recuerda que eran 4 milímetros. Eso es lo mismo que vamos a venir y vamos a subir acá. Correspondiente a nuestro cuello. ¿Listo? Habíamos dicho que nuestro cuello terminaba acá. Es decir que le corrimos. Recuerdan que le corrimos un milímetro. Entonces vamos a correr lo mismo que le corrimos a nuestro delantero. Entonces vamos a venir acá. Vamos a trazar nuestro cuello. Venimos acá. Y la misma curva que hayamos trazado acá debe ser la misma que venga acá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esta es mi parte posterior que se ve. Vengo y lo trazo. Y acá lo voy a venir a trazar. En curva. De esta forma. Ahora simplemente lo que voy a venir a hacer es venir y trazar nuestros hombros. Y voy a venir a trabajarle nuestro pespunte en la parte de acá. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo traze acá debe verte. Acá también en la parte de arriba. ¿Listo? Y aquí ya tengo mi cuello nerú delantero. Y mi cuello nerú posterior. Ahora vamos a venir y vamos a trazar nuestro cuello camisero. Trazar nuestro cuello camisero. Y vamos a necesitar nuestra plantilla nuevamente. Aseguramos con nuestra cinta para evitar que se nos mueva. Y vamos a partir del mismo punto. Buscando nuestro eje central. Trazamos nuestro eje central de la misma forma. Trazo donde termina mi cuello. Y ahora voy a dar la altura de mi cuello. Voy a dar mi altura de mi cuello camisero. En este caso sería algo así la altura. Y voy a venir y voy a trazarle la base. Les voy a salir un poquito, un milímetro. Y voy a bajar un milímetro. ¿Listo? Con una pequeña parte. Esto va a ser mi escote. La base de mi escote. En este caso esta. Ya tenemos la base. La base de mi escote. Ahora lo que vamos a trabajar va a ser nuestro cruce. igual que en la parte de acá vamos a dar nuestro cruce. Y voy a trazar nuestro pie de cuello. Y voy a trazar nuestro pie de cuello. Esto es importante tener en cuenta. Lo siguiente. Como si estuviéramos trazando un cuello enero. Pero un poco más pequeño. ¿Listo? Este sí lo debemos tratar un poco casi como referente, como línea guía. muy suavecito porque esta línea aún no es nuestra línea. Ahora sí vamos a hacer nuestro cuello. Para hacer nuestro cuello vamos a venir acá por nuestra línea y le vamos a dar desde nuestro eje central. Vamos a venir y vamos a trazar una semicurva y va a salir de esta parte. ¿Listo? Lo mismo vamos a hacer en la verca. Una semicurva y va a salir de esta parte. ¿Listo? Una vez tengamos esto vamos a venir y vamos a trazar que esta venga y haga esto. ¿Listo? Que aquí vamos a trazar nuestro hombro para tenerlo como referencia. Va a venir esta línea a morir sobre nuestra línea de hombro de esta forma. O sea, lo que hacemos después es que con una semicurva muy difícil vamos a venir y vamos a unirlo de esta forma. Igual que como hicimos en la parte de acá vamos a venir y le vamos a trazar una semicurva a nuestro cuello. ¿Listo? Como tiene un pie de cuello se nos va a alcanzar a notar nuestro corte en pie de cuello. Es decir, que se va a ver más o menos algo así. Ahora sí vamos a venir y vamos a repasar nuestro pie de cuello. ¿Listo? Repasamos nuestro pie de cuello, hacemos nuestro cruce y vamos a venir acá y repasamos nuestra línea de cuello. Simplemente ya lo que vamos a hacer es que vamos a darle nuestro pespunte. Esta la hacemos semicurva para que no se vea nuestro cuello plano. ¿Listo? Pues ya después simplemente lo que vamos a venir a hacer es que le vamos a venir a hacer un pequeño pespunte a nuestro pie de cuello. ¿Listo? ¿Listo? Entonces vamos a hacer nuestros ojales. Entonces el mismo ojal que hicimos acá lo hacemos acá, el mismo botón y ojal. ¿Listo? ¿Listo? Y ya nos queda simplemente venir a hacerle nuestro hojas. ¿Listo? 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 Y ahí ya tendríamos nuestro cuello camisero terminado. ¿Listo? 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 Para nuestro posterior vamos a partir del mismo punto y es que vamos a tomar las medidas referentes que usamos. igual de la misma forma vengo y saco su eje central y cuanto fue lo que le di de altura voy a subir la misma medida que le di de altura a mi cuello lo mismo que salí en la parte de acá es lo mismo que voy a venir y voy a trazar vengo acá y ya simplemente voy a venir en diagonal y voy a unir la misma curva que trabajamos aquí arriba es la misma que vamos a venir a trabajar acá listo y en la parte de acá lo que vamos a hacer es que vamos a trazar nuestro cuello con un semi curva más o menos al hueco finalmente lo que hacemos es venir y trazar nuestros hombros de esta forma y ya tendría el posterior entonces vamos a venir, entonces ya va a venir y va a sacar la mitad no se quede su eje central completamente de acuerdo y va a venir y va a ubicar el punto donde usted quiere que muera su solapa si o si como la solapa tiene cruce vamos a venir a sobrepasar este punto es decir, vamos a seleccionar este punto de acá voy a decir que mi solapa va a venir hasta acá voy a venir y voy a trazar al lado y lado cual es la media igual que como hicimos arriba vamos a venir y vamos a trazar una línea de donde termina nuestro cuello y que tan alto queremos que sea nuestra sola entonces tenemos nuestros puntos principales vamos a salir por ahí 2 milímetros de nuestro cuello para que no quede fijo a la base y vamos a venir y vamos a trazar nuestra semicurva y vamos a venir y vamos a trazar hasta un poco antes de llegar listo y ya lo completamos con una semicurva como con un ganchito lo mismo vamos a trabajarlo en la parte de acá la única diferencia es que acá lo voy a trazar únicamente hasta nuestra línea central hasta que ya haga intersección acá y vengo y lo trazo con el ganchito una vez tenga esto voy a venir y le doy la altura por donde queda mi hombro esto me voy a hacer suavecita para saber donde termina mi hombro y voy y voy a trazarlo de esta forma listo de esta forma una vez tenga esto que voy a tener en cuenta que lo mismo que corrí acá es lo mismo que voy a venir a cortar una vez trace esta que voy a venir a hacer voy a venir a medir cuánto tengo de mi línea central al punto que marqué para trazar la otra de la misma forma si tengo un centímetro entonces voy a tratar mi punto referente y tal listo para que las dos tengan la misma proporción y ya lo que voy a venir a hacer es lo siguiente voy a venir y voy a dar esta inclinación de un solo y esto de acá la voy a hacer con una semicurso de esta cosa listo que quiere decir que esto que acabé de trazar debo venirlo a pasar a la parte de acá yo lo que voy a hacer es que me voy a guiar con las medidas para así garantizar que mi solapa quede con la misma proporción pero obviamente lo voy a trazar únicamente hasta ahí ¿por qué? porque es una pieza que tiene cruz es decir que mi solapa vendría por acá mi cuello con solapa vendría por acá listo y ya lo complemento con la misma distancia que tengo aquí acá de 3 milímetros y vengo y lo compro listo la vez tenga esto ya voy a venir y voy a trazar mi curva de la parte superior entonces tracé esta debo venir a trazar esta por la línea que había trazado al coro listo básicamente ya tendría ahí lo que tendría que venir a trabajar es mi botón pues vengo acá ya trazo un poquito desfasado que no venga a morir acá sino un milímetro más abajo para simular que está sobrepuesto y ya aquí tengo mi cuello consola ahora voy a venir y voy a hacer su posterior para el posterior de la misma forma voy a venir con mi posterior y voy a trazar y termina el ancho deseado recuerdan la cantidad que corrimos esto es lo que vamos a correr aquí también para hacer nuestras diagonales así corrimos dos rayitas dos rayitas se dice que las mismas proporciones que corrimos en la parte del delantero las vamos a ir corriendo en la parte del posterior para así garantizar que nuestro cuello quede con las mismas proporciones vamos la misma curva que trazamos acá listo que no estenga esto pues voy a trazar mis hombros y ya aquí tengo mi posterior todo es de acuerdo a las proporciones que tú trabajas de arriba con las mismas también que nos da que nos da siempre es decir que nos da la misma la misma lo que nos da Gracias.